Pues vamos allá Eh... Según he mirado en la... En la pequeña guía Que por cierto tengo ahí el iPad también Debería acercármelo Luego, bueno, si me pierdo mucho ya me lo acercaré Eh... Que sí, que en efecto tengo que matar a los bichillos Esos cabrones, a los zombies Vale, y la espada no la he comprado Sí, pero la espada necesitaba Dos mil, ¿verdad? Para comprarla o como Y no tengo dos mil Ah, no, sí que la llevo la espada, vale, perfecto Pensaba que no, pero sí, sí que la llevo Vale Pues lo dicho Que los zombies esos tengo que matarlos Garra de hierro, vale Matar zombies Que sí, el rey se neville Y... A... Y... Y... Dios. Si. Pues lo reúna. No. No. Ni. 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 Voy a comer. No. Ni. Si. Buenas. Ni. Ni. Pero no me pidas más. No me pidas que entienda más que eso. Ajá. Vale. ¿Ves? Así sí. Si me lo explica así, como si fuera para tontos, entonces sí. Tú me lo tienes que explicar como si yo fuera tonto. ¿Que no quiere decir que yo lo sea? ¿O sí? Depende de la criatura... Vale. Más perfecta ahí. Vale. Bien. Se viene la violada. Venga. Los Cerberus será súper fácil de hacerse. Vale. A ver. Magia. Debilitación. Magia. Eh... Rodilla voladora. Magia. Eh... Fortalecimiento. Debilitación de nuevo. A ver si se lo hace al mismo. Rodilla voladora. Espera. Es que claro. Si le doy a atacar, ataca al que le da la gana. Eh... El problema es que ataca al que le da la gana. Y no al que yo quiero que ataque. Vale. Lo ha envenenado. Objetos no. Cúralo. O ataca. No puedes seguir usando la... La rodilla. Y tú... Antitoxinas. Vaya. ¿Qué pasa? Bien Y si ponen la embesida ya me muero Pues no te mueras Ni que sea por mí, no te mueras Voy a ir usando el ataque por si acaso Y tú es que claro, no quiero hacer que... A ver, la mini helada, ¿qué tal? Eh, en serio Estaría bien Muerte por deshidratación Estaría bien Que... no sé Eh, fukusearais a uno Por ejemplo Porque claro, si cada uno ataca a uno diferente No avanzamos Porque entonces, eh... Van a seguir atacando tres veces por turno Y acabaremos bastante jodidos Como ya acabamos la vez anterior Entonces, eh... por favor Bien Y si encima se curan ya, pues apague, vámonos Una amiga de un amigo se llamaba Mencía Menci la llamaban Es que son enemigos que... Ahora mismo no es que sean muy fuertes Pero entre que te envenenan Y tienen mucho, a mucha, a mucha vida Dices tú, ¿cómo un muerto viviente tiene...? La isla Ah, lo de la... Lo de la Menci... La llamaban No va a servir de nada Mira, uno muerto Bien Puto Dragon Quest Que no tienes colas de Fénix No Podría tener alguna hoja de Iggdrasil Pero no... No las dan así como cualquier cosa, eh Es la... La putada Vale, este está envenenado Lo que voy a hacer va a ser Que cure A Evan Que Evan ataque Y que Menci Cure La... El veneno Imagina Cúrate Ataca Y El antídoto Una hoja al zombie No, no funciona Porque no ves que Se curan con la curación igual No creo que Que funcionase Ya están vuelven Lo he evitado Bien Lo gracioso es que El que está en el medio Está con la defensa muy bajada Pero aún así Atacan al del otro lado Y encima la cura Hijo de cita Bueno Ahora que atacan dos veces por turno Es un poco más sencillo Y si me evitan El envenenarse Mejor Bien Ya está Ahora sí Crítico encima Y aún así aguanta El cabrón Venga Te mueres ya Tampoco te queda tanta vida No me jodas Venga Ahí está Nivel 11 Bien Sueño Bien Vale Escaleritas Este agua Sería guay Que curar O algo Sabes Mira un cofre 200 monedas No está mal Una puerta Y otra puerta Abierta Vamos a mirar Por la puerta abierta Escaleras Otras escaleras Joder No sé yo Avispón Vale Los avispones Me los sé cargar Y el custodio este Ni puta idea Tenía que haber atacado Al avispón ¿Verdad? Primero Que me paralizaba Pero bueno Ya está Por aquí no hay nada Esto es un poco laberíntico Un simiente Bustodios Por cierto Deberíamos contar Como jefe A los Zombies Yo creo que sí Porque Con lo que han costado Y la experiencia Que han dado Entonces Si hay alguien Por ahí Aparte de ti Redox Ir poniendo todos Exclamación Un cofre Y si no hay nadie Pues te lo quedas tú Vale Y así Ahorramos tiempo Vamos a esperar Yo que sé Hasta y 20 Son y 17 Tres minutitos Vale Y si no aparece nadie Te lo llevas Eh Vamos a ver Teleguida ¿Me voy a ir A curar? ¿Mientras? No, no va bien Bueno, da igual Sí, ya sé Cómo se hace Es que si me das El no Por defecto Pues qué quieres Si pulso rápido Pues lo que pasa Curado de gratis Y ahora Me vuelvo A Somnia Guardo la partida En Somnia Y sigo Que con lo capullos Que eran los zombies Mejor Redoxxxx21 Invoca al final Boss El peluche Estreamer Voy 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 un segundo A ver No sé por qué Dejo Monokuma Tan lejos Si Es Es probable Que alguien Me tire la carta Que eran tres minutos ¿Verdad? Pues nada Aquí toca Redoxxx21 Otro peluche Final Boss El peluche Estreamer Que sean seis Ya, pues seis A ver Que Claro No sé cómo ponerlo bien A ver Si lo pongo así 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 Pues nada A ver Vámonos Pues a ver Esta noche Quien resuelve El asesinato De Nidai Que está ahí Un poco Un poco muerto Con aceitico Por todos lados Yo Oh no, no puedo Por lo divertido Que sería Hacer spoiler Y hacerlo Eso sería Muy desesperante Pero no No lo vamos a hacer Porque si hago spoiler Ahora Por muy desesperante Que sea La gente No esperará La noche A verlo Y es mejor Que la gente Esté desesperada Porque llegue La noche Y lo vea Venga Vamos a ver La torre La torre Por el espejo Oli Darcy Estoy Está Monokuma jugando Soy Monokuma Porque me han tirado La carta De que el peluche Me sustituya No sería ni quien habla Si yo O si Monokuma Somos uno Y nada Pues acabamos de matar Un par de zombies Hala Nivel 13 Agárramela Que me crece Pup, pu Hala Esta es fatal Estamos muy mal Es la carta de Streamlust Que quieres Vale Pues a ver Ahora Uy Un espejo Pero este no es el espejo Que necesitamos Este no es el espejo De Ra Será el espejo De Mon Juntos son Los espejos De Ramón Ramón A ver Chistaco Claro Hoy no puedo pasar Como La puerta esta vez Y como que no puedo Si tengo la llave De la torre En Streamlust Si Si pones Si pones Exclamación Con cartas Salen todas Por ahí Sale la página Yo no puedo Porque como estoy así Con el mando Ahí está Y solo llevo la mitad Del tiempo Yujuuu A ver Es gracioso Porque aunque Ahora ya Haya tomado La decisión De subir Los Danganronpa Y bueno Aunque Se supone Que soy monocuco Aunque Kero haya tomado La decisión De subir Los Danganronpa Los Spiro Y los Crash Y los Crash A Youtube Y no quitar La cámara Pues Igualmente Para los Dragon Quest De momento Si que se quitará La cámara Por lo tanto Aquí oiréis A un pringao Hablando Con voz rara Y no se verá Que realmente Soy monocuma Y eso si que es Un desesperante Que esté monocuma Jugando Y no seáis capaces De verlo Por eso Lo mejor que podéis hacer Es estar en Twitch En directo Y ver como monocuma Juega Es mucho mejor Que Jugando Es más inteligente Al fin y al cabo Es un peluche De última tecnología Uh Sombras Hostia pues Hostia pues Pues tienen mucha defensa Las hijas de puta Estas A ver Magia Curación Tu ataca normal Y tu Mini helada Eso si La mini helada Si que hace daño Ataca Ataca A ver Engaño Vale El sueño Es lo que había aprendido Antes Es que como Me la van poniendo De manera Vale Aguay Por cierto Redox ¿Te has dado El cofre Antes? Pues Darcy Si quieres Pon exclamación Cofre Y cuando se acabe Lo de que monocuma Lo de que esté jugando monocuma Pues hago un sorteito Hace Hacer un sorteito O bueno Queda un minuto Voy a hacerlo ahora Y así Hablamos luego Con esta Esta personita Hago el sorteo Y si te toca Pues ya tienes Tres cartitas Para intentar hacer algo A ver Vamos a A ver Que cambio Aquí esto Vale Pues a ver Aquí hay una persona Que justamente Voy a hablar Con esa persona Y aparecen Tres escarabajos Ah no Son polillas Me sé de un amigo mío Que iba a estar ahora Temblando Si le salen Tres polillas gigantes Así De 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 golpe A ver Son A ver Yo asumo Que son polillas A las polillas El frío No les debería gustar No No les gustan Perfecto Y encima Ese clic Y yo ya estaba En urgencias Yo en serio Tengo un amigo Que Que Las polillas Le dan Mucho asco Incluso encontré Una muerta Una polilla muerta En el suelo Pero una polilla Así de grande Era Era enorme De su madre Y Y le hice una foto Para enviársela De Mira Mira que bichito Imagínatelo Si llega a estar vivo A ver Voy a curar Con la minicuración Te haría guay Que me aprendiera Ya la semicuración Señor polilla Era muy bestia No sé No sé De dónde saldría Pero Bueno Realmente vi dos Una en mi casa Y otra Yendo por la calle A casa de Redox Hola Grim Esa polilla Tiene que impida De ser grande Pero Ya te digo Era bastante Eh ¿Podéis verme? Si Por fin Alguien en este mundo De locos Capaz de verme Es como un sueño Hecho realidad Se suele pensar Que ser invisible Es divertido Pero no hay nada Más aburrido Todo el mundo Me ignora Y aún peor Pretende pasar A través de mí Que capullo ¿Qué tal ando? Ups Estás ¿Qué tal? Qué majo Estás con el Como ando Ni siquiera puedo Peinarme bien ¿Veis mi reflejo En el espejo? No está Esto es un tormento Vine a esta torre Porque había oído Hablar del espejo De Ra Esa Que He oído hablar Del espejo de Ra Está escondido aquí ¿Verdad? Pensé que sabía Algo que podía resolver Mis problemas Mis Problemas de transparencia Tenía que ser El espejo Es que ¿Sabes lo que te pasa Chica? Que estás en PNG Claro Estás en PNG Y ahí hay transparencias Si estuvieras en JPG Como nosotros Pues no habría problema Acabo de despertar La chistecilla Así que Cojo Estoy cojo Cojo nudo El chiste ya lo hice yo Ese Redox Pero Yo ya he tenido Un poco de follón Por la comida Para variar Pero este no es el lugar Más hospitalario del mundo ¿Verdad? Creo que estoy perdiendo La cabeza Debería dejarme De lamentos Me alegro mucho De tener a alguien Que pueda mirarme A los ojos Pensáis subir ¿Verdad? ¿Y qué tal si vamos Todos juntos? Vaya Supongo que la pequeña Fantasmita Se haya invitado Sola No quiero Vas a dejarle unirse Al grupo Al equipo A ver El equipo Puede albergar Cuatro personas Somos tres ¿Tú qué crees Evan? ¿De verdad Quieres seguir enfrentándote A bichos Como esos putos zombies Solo nosotros tres? Cualquier ayuda es poca Venga Bien Pues que así sea Supongo Coño nudas Papo nudas Me gusta más Si dijese que viene De estar trabajando Por más nudos Que se haga No iba a ser cojón Vale Pero Eh Un momento Olvidaba Pregúntaros una cosa Si podéis verme Entonces es que Sois como yo ¿Verdad? Pero no parece Que tengáis problemas De visibilidad Vamos chicos Apiadaos a esta chica Transparente Contadme vuestro secreto Esparcíos rocío Nídico sobre la Bueno eso no debería Haberlo leído Con voz de De chica Si Toma un poquito De rocío Chuf chuf Coger a este enero Bueno a ver Que tampoco falta Tanto para enero ya Y muchísima suerte La suerte está bien Empiezo el año Cojonudo Te receto Trece uvas Exacto Yo desde el año Que comí Trece uvas En vez de doce Ya es tradición Ese año Conocí a Redox Y a partir de ahí Tradición Con buena mata Ah está al lado ¿A qué ha venido? ¿Eh? Ya no soy transparente Basaba con una ducha fría ¿Para qué me habré molestado En buscar el espejo ese? No es una ducha fría Es una poción Pero vale Bah en fin Si así funciona ¿Verdad? Además Tenemos que conocernos Buena gente Oh que bruta soy No me he presentado Soy Lucía Me gusta más Lucía Que Mencía La verdad El nombre Básicamente mi tía Se llama Lucía Entonces Tienes que ir contra las campanadas Es una carrera Hombre Ahora es más fácil Las campanadas van más Van más lentas Antiguamente Iban más a saco Ahora las han Relentizado un poquito Para que dé más tiempo Para que la gente no sea atragante Si no luego el 1 de enero Se llena Urgencias de gente atragantada Mi padre se las termina en la quinta Yo me las acabaría también en la quinta Si no fuera porque intento Intento ir cuadrando las Las campanadas Yo no hago carrera Yo lo que hago es comerme las 12 Y cuando ya Está todo el mundo brindando Pues ya La última Y entonces ya brindar No voy en contra No voy Contra las campanadas Si Unos 20 años O incluso un poco menos Porque Te digo yo tengo 23 Y me acuerdo De comérmelas De atragantarme De pequeño Vale que de pequeño No es lo mismo La garganta de un niño No es lo mismo Que la de un adulto Pero Aún así Me acuerdo que Y encima me acuerdo Cuando Cuando las comía En casa de mi abuela Y esto Con mi abuelo El capullo Que siempre ponía caras raras Para que nos atragantara Pues Yo he optado por tomármelas En estado líquido En estado líquido Fermentado Pues no Yo me acuerdo De Y es esto A mi me daba la sensación Y entonces lo leí Que sí Que las habían Relentizado un poquito Me gustaría contaros Más cosas Pero Mi Mi nombre es lo único Que recuerdo No sabéis lo que es Tener amnesia Y además ser invisible Ah Tenía un megollón de preguntas Pero no había quien Hacérselas Bueno Ya que estamos aquí Podríamos ir juntos A echarle un vistazo Al espejo ¿Os parece bien? Pues vamos Es maja la chica esta Por lo que tengo entendido Lucía es buena En hechizos Aunque ahora mismo No puedo llevar No puedo verserlos Pero un poquito Coja en defensa Una persona con Ese en JRPG Mala fijo Hasta donde yo sé No es mala Hasta donde yo sé Lo que va conmigo Pero no me está No me ayuda en el combate ¿Me lo estás diciendo En serio? O sea ¿Se me ha unido Para no hacer nada? Andy vete a tu casa Bonita A mi aquí Vagos en el equipo No por favor Aquí si Si te quedas con nosotros Tienes que pegar hostias Mira que no hay nada Vale Uy una palanca Hay una palanca En la torre Voy a tocarla Que puede ser mal Hola Ray Hola Brota de verdad También pudiera ser En ese sentido Muy bien En serio Cuando tenéis que Fukusear a alguien No lo hacéis Y cuando tenéis que Atacar a diferentes Hacéis focus Es que sois Maravillosos Si llegáis a puertas Una plantita medicinal Aunque sea Infinita Bien Ojalá A ver Mini curación Otra mini curación Bien Otra mini curación Por aquí Y otra mini curación No esto no hace falta Ah se abre la puerta Yuhu Vale No necesitaba llave Necesitaba palanca Y aquí hay dos Uy Y ahí que hay Ese media phone Esto que es Se puede elegir No se puede elegir Del grupo No Tiene que ser El prota Y ya está Creo Hasta donde yo sé Hola cangrejote Por cierto Creo que te he leído Y no te he saludado O no se Creo que tiene que ser Obligatoriamente El prota Creo que siempre Tiene que ser Obligatoriamente El prota Creo Bueno Si lo matan Técnicamente Y esto Ah vale Tenía que sacarlo De ahí Para romper Vale La electricidad esa No se para que Pero mira Ha funcionado Es lo que tenía que hacer Supongo Así que Bienvenido sea Y ahora por aquí Por aquí hay una caída Si es de verdad Protagonista Hombre Se supone No se Vale Y esto fuera Se rompe al quitarse Del espejo Parece No Vale Ah vale Que eso flota Entonces tengo que ir A las dos torres Y hacer que caiga ¿Verdad? Vale Lo voy pillando Lo voy pillando Pues me tiro En serio Que persona humana Se tira a esa altura Y sobrevive como si nada Putos JRPGs Que no tienen sentido Ninguno Es un juego Hay magia Que te tendría que sorprender Ya vale Muy bien Pero La gente vive Muere y se hace daño No me Convence El argumento De que hay magia Dios Mis meniscos En serio Yo por una altura Mucho menor Me estoy Con los piecillos Doloridos Tres semanas La carta Las de Danganronpa Son todo Asesinatos Y ejecuciones Si las tiras Junto con El asesino Si es un asesinato Junto con el asesino Que será la ejecución O bueno Si eso Si es la ejecución Pues junto con el que ha matado Hay Espejo diabólico Hay un cofre Hay un cofre de regalo De que altura Me caí Tres dedos Joder Pues ya es mala Iba a decir mala pata Pero iba a tener un poco mala leche A lo mejor Decir esa Usar esa expresión Eh Yo pienso una cosa Yo Tu sabes los bordillos Típicos de Los bordillos De la calle De De la acera Y esto ¿No? De Para cortar la calle Por el bordillo El típico bordillo Pues yo me caí De un bordillo así Iba haciendo el idiota Hola Alien puto Ahora de momento No hay cofres Eh Hasta que no me maten O me cargue algún jefe Pues eso De un bordillo Me caí Con la Con la mala hostia De que Me caí justo encima De mi propio brazo Y me lo rompí Hostia Que se me ha convertido En mi mismo Con siete años Tenía yo Con siete años Me caí así De un bordillo Me caí encima De mi propio brazo Y me lo partí Pisé y no pisé El escalón Era el escalón De Schrodinger Se pisa Y no se pisa Al mismo tiempo Vale A ver Tiene que ser Por aquí Fijo Porque hay unas escaleras A ver Este muerto Cuidado con el mini tornado En serio Lucía ¿Por qué no ataques? ¿Por qué no hay más? Darce es el viewer Más afortunado Del stream La carta que no hace nada Pues eso Lo de la ejecución Y el asesino Que Danganrompa Pues es eso Hay un asesinato Y tienes que descubrir Quien es el asesino Pues Si canjeas la carta del asesino Y del asesinado O sea Del muerto Y el culpable Juntas Una después de la otra Te llevas un cofre de regalo En caso Hay un caso Que es una pequeña variación Una pequeña De esto Que como hay dos muertos Con un solo asesino Con una sola ejecución Pues Si tiras uno Solamente Pues es un cofre Si tiras los dos Pues son dos cofres Si pero Si en el juego Hay En el primero Si hay un suicidio Pero Después de ese suicidio Monokuma Ejecuta A alguien Entonces La gracia es A quien A quien se ejecuta Al resolver ese suicidio Voy a volver para atrás Para coger ese suicidio Con un cofresillo De ahí Aquí está Un simiente De agilidad Vale Elemento caca Tía de tiempo Puede ser chuli En el 5 En el 5 Hombre Pero en el En el Final Hay también En el 12 Por ejemplo ¿No? Hay cronomantes Y cosas así No solamente Tenía que atacarlo Con magia Cuidado En el 5 El 5 El 5 El 5 Es mila a Jobbook no la peli el manga es español pues no yo que soy poco de si lo voy a decir no está no está Dani por aquí para ahora mismo yo soy poco de mangas en ese sentido de Cronos tiene habilidad de rollo prisa freno paro vale debería curarles a todos bien curaditos la verdad naruto no me gusta naruto no raruto ha dicho hay leon tienes un problema con las rs y las ns me parece que antes también con foretti has dicho fonetti con garu planta me lo voy a hacer con plantas medicinales por no por no gastar magia un raruto si se puede voy a seguir dándoles plantitas venga más plantitas para vosotros más plantitas para vosotros bueno tú no hacía falta pero da igual vale y aquí hay una escalera ahí está la escalera oculta hombre oculta oculta teniendo en cuenta que se veía ahí en el en el reflejo pues tampoco es que estuviera crear un saber se puede cuando 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 tienes todos los personajes de más personajes se puede crear diferentes combinaciones diferentes elegir los personajes que te guste es un rpg es algo bastante típico lo que pasa es que claro ahora de momento tengo estos tres y la chica del final lucía que todavía está por ahí no sé si alguno mira se ha cerrado la puerta de la otra pues no sé de qué me sirve cerrar la puerta venga luz y haz cosas no vendría mal que hiciera cosas vale esto fuera eh no con points no poques no tengo puesto el stream el stream elements este para que funcione con con poques a ver no sé si en plural o en no hay tabla de clasificación ni de esto tendría que se supone que el stream elements puedes combinarlo con los del chatbot para que para que se para que los detecte como suyos también tendré como 20 pues está bajo toda la lista de comandos todos los sonidos que hay creo que no está tampoco lo del gif eh redox que eso es el stream elements también es stream elements eso bueno 630 piensa que son baratitos eh los sonidos que tengo son 10 poques solamente me parece cada sonido o sea es poquito lo caro es hacer el especial de 12 horas o el de 6 que el de 6 bueno tampoco es que sea nada zas vale pues ya puedo ir para allá pero total el de 6 es un poco absurdo por el tema de que ya hago 4 horas diarias entonces bueno voy a hacer unas 6 así del tiro tal especial de 12 horas hice ya uno en el mucho como si me lo hizo poner David en 12 horas no en 12 horas de sonido de un bucle no que hago un especial un directo de 12 horas 12 horas haciendo directo que ya lo hice cuando llegue a los 100 follows ya lo hice ya lo hice para celebrar los 100 y dirás pues celebrar a los 200 es que de esos 200 eh casi 100 son bots que me invadieron un día entonces como que ya estoy más cerca del 12 horas ah es es el espejo de Ra vaya es más bonito de lo que me imaginaba me alegro de haber podido verlo supongo que nuestros caminos se separan aquí que te lo crees solo una cosa ¿dónde se supone que tengo que ir ahora? parecéis buena gente al menos no habéis intentado hacer nada raro ¿qué pretendías que hiciéramos Lucía? bonita creo que seguiré viajando con vosotros un poco más ¿os parece bien? es muy mandona aunque yo no es que me quede corto ¿y a ti que te parece Kero? cuantos más mejor ¿no? primero estaba reticente a que se uniera y ahora quieres tú eres muy raro Evanisto venga ahí sabía que eras de los buenos ¿qué? sabía que eras de los buenos Kero vamos a hacer buenas migas te lo digo yo bien ahora sí que se une ahora sí que puedo ya en el Dragon Quest Builders 2 sí lo vi que estaba también que cuando lo conseguía Redox también el espejito hasta eso lo reciclo a ver son todos los mismos objetos los van reciclando o sea de uno a otro esa quiere rabo aquí hay dos rabos y un chochete ahora con ella dos chochetes aquí ahora ahora es un equipo parital que se suele decir ¿qué magia tienes Bonita? a ver espera atributos de objetos es un poco de mierda y magia no tienes nada ¿no? bueno de campo no a ver objetos eso no lo podéis llevar el martillo lo podéis llevar tampoco tengo muchos objetos que vamos transferir a la bolsa vamos a hacer vamos a ordenar un poco todo esto transferir a la bolsa transferir a la bolsa y esto a la bolsa y las plantas curativas también las medicinales porque ya tenéis curaciones entonces no me hace falta ¿cuántos puntos? pues está por ahí está ahí abajo en el panel está en el panel a ver te lo te lo miro pero está en el panel 150.000 son 80.000 el 6 horas y 150.000 el 12 horas piensa que se ganan fácil a ver que tampoco es tampoco es algo de que alguien recién llegado me haga estar 12 horas que tiene que ser alguien que se esté aquí días y tal mira Redox Redox puede Redox tiene que puede hacer emitir 24 horas hombre no lo haría seguido no lo haría 24 horas seguidas a tanto a tanto no llega mi locura al menos por ahora 12 horas 12 horas estaría chachi hombre 12 horas está chachi si es un grupito de personas como como tiene Ray en el del rincón a cama que puede hacer pues eso irse turnando un poquito y hacer un stream 24 horas y tal como hacen por ejemplo mira el látigo lo lleva este como hacen por ejemplo el 20 de diciembre creo que es Chinchetto Tonacho supongo que Alex el Capo no sé harán un stream benéfico como hacen cada año de 24 horas entonces se juntan así un par de streamers y se van turnando a ver lo que voy a hacer ahora es miscelánea ordenar bolsa por tipo si mi cacubico no sé quién en plan benéfico 18 horas con el de starting hombre claro esto está también si sale un juego que sabes que va a tener mucha visualización y te lo compras de salida pues puedes tirarte ahí un montón de horas hasta pasártelo simplemente para que la gente en serio lucía esto es al nivel 2 me acaba de defraudar mucho a ver vamos a ver ahora los objetos ahora que ya puedo el hacha no podrá no hacha no martirio ya hemos dicho que tampoco la espada de cobre tampoco no sé que la gladius la gladius le baja nada la lanza de bambú será peor también vestimenta normal le baja vale no va mal equipada parece la tiara a lo mejor si que puede si la tiara puede pues mejor que esto le baja vale pues la cinta del pelo fuera la cinta del pelo a la bolsa vale y a por el espejo creo busca a su alrededor delante de él que suerte un espejo de ra en serio busca un espejo un espejo más grande que tú que no sé dónde te lo guardas pero vale y te puedes a buscar alrededor porque no lo ves no lo ves sácate una teta no que me cierran el canal que no se pueden ver pezones atención aquí está Geru no me cabe la menor duda es el espejo del que habló el rey el papo se guarda en el papo tenemos que hacer un stream benéfico para los pobres o sea nosotros no estoy para hacer cosas de beneficencia en todo caso que hagan beneficencia para mí como que que rey me refiero al rey de somnus de nuestro mundo aquí el rey y la reina están siempre durmiendo nunca me nos envían a ninguna misión fue el rey somnus quien nos pidió que buscásemos esa cosa deja ya de marearme vale pero evan sabes como llegar a nuestro reino pregunto porque yo no yo creo que lo mejor es ir a somnus en este somnia en este mundo en el dragon west serena se sacaba el arpa del papo más de una vez serena es de las primeras es que a ver es que yo como he jugado solo la demo que estoy leveleando en la demo a saco para cuando pueda jugarlo estar super sobre leveleado entonces la maga blanca y tengo a los cuatro que hay de la demo el prota eric la chiquitina y la hermana y la hermana suya esos cuatro creo que una era vanesa y serena es que no se o no se no lo voy a no lo voy a no lo voy a le regreso serena veronica y serena ah vale vale veronica vale he juntado los dos nombres veronica serena vanesa hola grupo soy vanesa feliz jugador somnia vale vamos a ver que los dragos que los nombres hombre está guay pero hay muchos nombres que los traducen y los cambian por ejemplo aquí en este Norris en español es Norris pero en inglés es Terry por ejemplo no no voy a que idiota porque voy a curar voy a guardar la partida ok Darcy que vaya bien hasta otra y no es el único hay algunos personajes así que también cambian por ejemplo bueno Isla del Dragon Quest Heroes claro en español es Isla pero porque en inglés es Isla y Isla en inglés es Island entonces y es la carta de la clave de Steam hostia pues si tú no quieres ningún juego de los que hay se lo puedes regalar a alguien si lo pones en Japón ningún nombre encaja tú por tu culpa el Capitán Romo se vio obligado a cargar con el muerto ¿por qué no te esfumas? ahora ¿cómo? ¿que tienes el espejo de Ra? ¿lo dices en serio? si te hace gracia deberíamos haberte arrojado a la mazmorra y tirado la llave que tengo el espejo que tengo el espejo si tengo el espejo ¿te tengo que usarlo? a ver objetos espejo usar vale no puedo ¿por qué tengo que hacer? ¿cómo que? si de las que han quedado ahora en diciembre me ha quedado una a ver Taichi Yamato Takeru ¿cómo? ah vale lo de los nombres eso eran los nombres de los Digimon de los personajes Taima Teka vale pero lo que has dicho del Steam tuyo o sea ya la creo que hacer entonces vale pero entonces ¿para dónde tenemos que ir? a ver si el Havelman del este Fly hola Yumoko Fly como que Fly a ver James James el Team Rocket también se llama Kushiro has canjeado una vale y bueno las otras no sé dime bien los juegos luego ya me los dices y y miro porque cuando los miramos a mí me faltaban algún juego me faltaba y si no me interesa ninguno pues ya está bueno ya me lo miraré yo a ver te le regreso pero dónde tengo bueno voy a ir a casa de Candelaria a ver si me dice algo que esta señora es lista a ver esto le avisó Madame Candelaria de que vendrías así que no he dejado entrar a otro cliente ah hola creo que me encía mía es un placer verte es un placer verte Madame Candelaria veo que el rebaño y un nuevo corderito lucía ¿no? venga el anime Fly que no sea como el Final Fantasy 2 no he jugado al 2 así que ni al 1 ni al 2 el 3 muy poquito el 4 me lo pasé bueno en fin anime Fly no me suena el anime Fly eh ah el anime de Dragon Quest vale Fly es el anime de Dragon Quest ok si sabía que había anime pero como tampoco lo he visto ni tal vale hacer algo ir a la reina a ver que tocaba hacer otra cosa volver a preguntar a la reina vale no a ver yo le pregunto a esta porque por si acaso porque como lo sabe todo hasta que una vez más y no hay reina y me atasqué muy bien creo que Psychops me lo comentó también que se atascó también en el 2 por eso mismo por como la divina de la Alondra también así por si va como lo has sabido es que lo llevo escrito en la cara o que no hay misterio es que Madame Candelaria para Madame Candelaria es una evidente de sueños saber nombres es pan comido marcha bien vuestro viaje más o menos a ver el camino que el diseño elegido es más serpentino de lo que acabía de esperar pero también hubo buenas noticias ni una palabra no digáis Madame Candelaria ve que habéis conseguido el espejo de Ra muy arriesgado tuvo que haber sido pues claro tampoco hace falta ver los sueños para saberlo por cierto ah no esto por cierto ya que era una mística tan buena ¿por qué no nos dijiste sin más cómo conseguir la cosa esa? a ver hombre que porque la cosa es que sigamos nuestro camino y tal puta vieja eres el mismo bocazas de siempre musculitos ya está bien por hoy si mañana hay mucho que de lo que charlar vale vamos a dormir vamos a dormir cuatro personas en la misma cama individual uno encima del otro vale no se ha visto pero lo digo yo porque ya hemos dormido tres en la misma cama habéis dormido un sueño profundo y soñoliento si estos son los mejores bien dejad que Madame Candelaria vea si habéis viajado entre los dos mundos de amor y os hicisteis con el espejo de Ra habéis sufrido mucho es hora de que Madame Candelaria os cuente la verdad sobre este mundo puede que vuestra mente joven y avispada ya se haya dado cuenta pero el mundo donde estabais antes era en realidad el de los sueños este por su parte es el mundo real en el mundo de los sueños solo se puede vivir los sueños de los que habitan en este mundo en este mundo por eso nadie podía veros aquí en el mundo real bueno nadie excepto a la vieja Madame Candelaria claro y bien tiene sentido lo que dice Madame Candelaria sentido sentido no mucho pero vamos a decir que si hola Kenai buenas frío no pasáis no no hombre tanta gente frío poco las pilláis al vuelo si parece que os habéis abierto vuestro destino Madame Candelaria antes era reacia a explicar el mundo de los sueños para que cargarlos con el miedo de desaparecer si si sueños pueden terminar los sueños pueden terminar en cualquier momento sabéis y con ellos vosotros por eso Madame Candelaria se ató la lengua ahora que sabéis la verdad Madame Candelaria os echará como juro el mejor de todos los que se sabe el juego de Evanisto si está aquí Evanisto de Evanisto y de Norris este conjuro permite cruzar del mundo reloj esto ya cuando se quiera ahora por favor cerrar los ojos si a ver cuando se quiera o sea pulsando un botón o como eso eso es ya está con el conjuro de regreso ahora podéis volar entre mundos siempre que queráis un conjuro tan potente exige mucho a la vieja Madame Candelaria se siente tan débil será mejor que os marchéis ahora a vuestro mundo no hará más que crecer ¿eh? si vale ahora ya puedo ir a Somnia del otro mundo perfecto entonces yo hago tele regreso y voy a Somnia a cambiar de mundo hazle un caldito a la señora bien y ahora desde aquí ya puedo usar tele regreso y venir a Somnia me recuerdas a doña Rogelia me cago en la leche a ver estoy en Somnia ah habéis vuelto y de una pieza además y el Capitán Acero se ha desgastado los pasillos esperando vuestro regreso Capitán Acero este es el Acero y el otro es Rom Capitán Acero ¿dónde está usted? que no le veo aquí está mmm Evanisto que también quiero y bien encontrasteis el espejo y acompañado de dos mozas que eso te has olvidado ¿eh? si ¿lo conseguisteis? un trabajo soberbio el vuestro brillante sin discusión por fin la última pieza del rompecabezas está en nuestro poder seguidme el rey Somnus aguarda no 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 aquí viene tanto reparo le habéis dado a nuestro país una oportunidad de oro voy a entregarle espejo a su majestad venga sí sí es el original desde lo más profundo de mi corazón os doy las gracias gracias a este espejo averiguaremos las verdaderas intenciones de Murdao y pondremos fin a sus villanías nuestra pesadilla tan pronto conocerá su final ahora contamos con una ventaja impagable debemos elaborar un nuevo plan por vuestra arrojada colaboración en este plan nos estaría mil veces agradecido que esta noche presentaos en la sala de conferencias que hay debajo que hay abajo espero grandes cosas de vosotros te acercas con tranquilidad y le sueltas moza tengo tierras tenemos dos mozas Mencía y Lucía las dos acabas en Cía son las hermanas Cía los demás descansad cuanto podáis la botella final se acerca rompan filas luego llega María aquella noche más tarde mucha prisa no es que se dé ya casi es medianoche igual él no duerme nunca pero yo sí Keru ¿serías tan amable de subir por favor? te veré arriba ¿qué pasa? la que da alegría ha dicho te veré no os veré chicos Evan Mencía Lucía ¿qué coño hacéis? nadie os ha llamado a vosotros tres me han llamado a mí que soy el importante a ver majestad el nombre de la diosa que está en los cielos ¿qué ha sucedido? la de las galletas la de las galletas María ¿podéis oírme? estáis heridos majestad ¿qué os ocurre? hay que se muere no, no lo entiendo se encontraba bien y ahora esto majestad os lo ruego decida algo hay que se muere hay que se muere el rey gracias por venir Keru como puedes ver el rey ha caído enfermo escucha ¿estás completamente seguro de que de que lo que nos ha traído es el espejo de Ra? si bien en cualquier caso le ha hecho algo al rey en cuanto su majestad detuvo la mirada sobre él ocurrió esto ni siquiera alcanzo a sospechar como puede haberle haberle hecho esto el espejo quizá porque no es el verdadero rey yo majestad habladme ¿qué ocurre majestad? no yo soy Somnus soberano de ¿qué coña? por todos los cielos ¿por qué rutilas y el espejo? majestad ¿eh? ¿una mujer? ¿por la diosa? majestad ¿sois ¿sois una mujer? ¿una mujer ha estado gobernando este reino con razón estábamos en crisis? en fin ¿qué bella querida es esta? aprisa acostadla en su lecho mujer bruja a la hoguera a la sala del trono la sala del trono queda en silencio los presentes deciden que por ahora lo más conveniente es mantener la metamorfosis del rey en secreto cojonudo oh majestad ¿estáis despierta? ¿cómo os encontráis? eh majestad majestad ¿neis idea de lo que pueda haberos sucedido? ¿os habéis transformado en una mujer? galuf aprof majestad estas son mis verdaderas formas mi buen amigo no soy el rey somnus mi nombre es apnea como lo que haces para aguantar la respiración bajo el agua eso mismo ¿apnea? ¿apnea? ¿dónde he oído ese nombre? consejero ahora lo importante es el rey somnus apnea del sueño también puede ser cuando te cuando está dormido te ahogas ahora tengo dos hijas fontaneda y cuetara yo he tenido una hija se llama maría sí por supuesto os lo ruego mi señora respondedme a esta pregunta ajajajajajajajaja como las galletas puesto que vos sois nuestro rey que ha sucedido con su majestad no sois nuestro rey que ha sucedido con su majestad ¿o significa? esto que nuestro país en realidad no contó nunca con un rey en absoluto consejero me temo que el auténtico rey somnus encuentre a prisionero de murdow Aunque es posible que Somnus y Murdao sean el mismo ¿Cómo? Se os nubla la razón, mujer ¿De dónde habéis sacado semejante disparate? Hombre Si tenemos en cuenta Y esto No tengo ni idea porque ya digo Pese a que los spoilers me dan lo mismo No he leído casi nada del juego Solamente sabía esto, que era un mundo real Y uno de sueños Pero no sé exactamente cómo se entrelazan Ni qué líos temporales hay Si es que hay algún lío temporal O simplemente como son sueños No tiene sentido el tiempo Van dos y no se cae ninguno XK llevan power balance Llevan power balance Yo tenía una power balance Pero tendría sentido Si cada uno tiene su contraparte En un mundo y en otro Porque ya nos explicaron abajo Que había un evanisto Significa que podía ser Que Murdao y el rey sean el mismo Que uno sea como Murdao venga a ser Su guio de pesadilla Y por eso Sea el que atormente el mundo Y algo así Todo el amor de mis mods para ti Rai 90 es Redox dale amor a Rai Porque no queda No hay ningún otro mod Por aquí ahora mismo Me temo que no puedo decirlo Solo sé que es la verdad No sé por qué lo sé Pero lo sé ¿Acaso algún suceso pasado En el mundo real Burlará En caso de algún suceso pasado Del mundo real Burlara La barrera del espejo Y se adentrara en mi mente Entiendo que esto Resulte difícil de asimilar A los habitantes de este mundo ¿Vos me creéis? ¿No es así, Capitán Romo? ¿Romo? Eh... Discúlpeme Mi señora Pero mi nombre es Acero No Romo Así y todo El nombre de Romo Me resulta extrañamente familiar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No Rai 90S pide este temazo en directo Eurocliving a Celebration No lo tengo Ese Creo No, no 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 Coño, Paco ¿Qué haces con un platano en la oreja? Que viene chiste, ¿no? Buatío, déjalo Que tengo un platano en la oreja En cualquier caso No debemos permitir que los acontecimientos de la pasada noche retrasen nuestro enfrentamiento con Murdao Pero no 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 debo añadir pongámonos en marcha pues vale venga ahora somos un equipo de 5 putor límite de 50 caracteres es más resistivo que twitter pues si porque en twitter se puede subir porno con cartas no pues Ray que decía ha sido tú lo de la canción creo que no la tengo no esa está en la lista está ahí si le haces click en el banner en el panel tienes ahí las canciones que tengo si quieres alguna otra guay si no he oído las noticias que la diosa sea con vosotros soldados vale adiós el anillo en el pozo uff si claro no pero no me voy a ofrecer a tirar a testo vale redoxxxx21 le envía un saludo a o si papi damelo mm damelo todo o si ya llego eso me voy a ofrecer a entonces no es así que la tengo sí la 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 Vamos a guardar aquí un momento Salgo, la canto y seguimos Van dos putas en moto y se cae tu madre Yadio, pero porque la tuya conduce como el culo Darcena y ha canceado un arte mística dual de Velvet y Lafite Es cofre, sí Era Maizono, ¿no? Maizena con el cubatas Pues venga Pues lo dicho, a seguir con esto A ver, tele-regreso Cambiar de mundo Vamos con la reina Upupupurray 90 ha descubierto un nuevo cadáver Upupupurray 90 ha descubierto un nuevo cadáver La Rai 90 ha declarado culpable a Celestial Lutenberg Es la hora del castigo. A ver. Somnia de nuevo. Ah, no está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, comenta. ¿Quién es la hora del castigo? ¿Quién es ahora? Ha. Nada, oye, que esto no me hace. Nada, oyes. Pues Redox, tú has estado atento, ¿no? Tú, tú ves a ver los cofres que tienes que dar. Porque yo con esto tampoco puedo estar pendiente ahora de todo. Vale, a ver. Hemos dicho que tenemos aquí a la mujer. Está aquí. ¿Dónde hay que ir entonces? O sea, no tengo ni idea de lo que está pasando aquí. ¿Pero y qué? De todos modos me unirá a vosotros en la pelea contra Murdao. Vale, ¿y dónde hay que ir a por Murdao? Y ahora que ir yo con toda la leche que tengo aquí para el té acumulado. Muy bien. A ver. Eh, sombra. Celestia es la waifu de Kenai. A ver, vamos a ver. Vamos. Vale. ¿Cuándo tengo que ir entonces? Entramos, entramos. Vamos a hablar con... Con el capitán, si acaso. A ver qué nos dice. Porque ahora yo me he perdido y no sé por dónde tengo que ir. Ni qué tengo que hacer. Entonces... Tendría que haber ido por el otro lado. Vale. Bien. Esto no cambia nada. Pensaba ordenaros que... Ascaltarais la torre de Murdao desde que ocurriera todo esto. Debemos continuar con el ataque. En cuanto a su majestad, diremos que partió con vosotros para acabar con Murdao. Escucha. ¿Estás completamente seguro de que lo que nos has traído es el espejo de Ra? Seguro que vuestra derrota sobre Murdao arroje... Espero que vuestra derrota sobre Murdao arroje algo de luz sobre tantas incógnitas. Keru, que la diosa os acompañe. Vale, tengo que ir a por Murdao. Lo de la sangre, que es roja porque crear tantos robots se salía del presupuesto. Y pues fresa en vez de sangre. ¿Puedo comprar algo? Por cierto. No tendrán armaduras nuevas ni nada. ¿Qué va a tener nuevo este gilipolle? Fuera de España existe el kolakau de fresa. Qué rico. Aquí viene el nesquik de fresa. El nesquik de fresa me suena a haberlo visto alguna vez. Voy a guardar dinero, sí. Ingresar, mil. Mil moneditas por aquí. Y... Bueno, guardar he guardado antes de no poder cantar. Así que venga. Esa no es la torre de Murdao, seguro. Quizá por aquí. Pamtam. O algo así que es de fresa. La patrulla de fronteras no es exactamente el puesto de acción trepidante que el reclutador prometió que sería. Bueno, por aquí. Supongo. Si tenemos el joven para un tank. Pero por aquí ya he ido, ¿no? Si, por aquí ya he ido. Por aquí ya he ido también. Por aquí no puede ser, entonces. Lo venden en el día. Mientras no saltéis el eje. Con el tank. Será aquí abajo. Redox sabe de lo que hablo. De lo de saltarse el eje. Idea para carta. Pues sí. Tía, pues... Es verdad. El problema es que es un poco largo el vídeo. A lo mejor habría que mirar de cortarlo. Pero oye, sí. Podemos ponerlo de carta. Vale. Uh. ¿Qué te ha pasado? Un cadáver. Hostia, que alguien se lo ha cargado. Qué heridas tan espantosas. Qué bestia monstruosa podría haber hecho algo así. Oh, disculpadme. Soy un sacerdote itinerante, como podéis ver. Si puedo ayudaros en algo. Pues guárdame la partida, total. O audio. Sí, también para el audio, también. ¿Deseáis continuar? Sí. Venga. Por aquí no puedo. No tengo el paso seguro. No tengo el paso seguro, pero tengo... Es decir... Tendré enemigos fuertes por esta zona. Los que pueda matar. No. Son igual de débiles. En serio. Que tenga una chica al nivel 3. Por favor. Ponme enemigos fuertes. Que pueda ganar un montón de experiencia de golpe. Enemigos al nivel 15, por ejemplo. Y así ganan experiencia todos y ella especialmente. Tremendo. Pero no. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿No? Como en el... Como en el Dráscula. Ah, mira. Estos eran más fuertes. Los dos Dodios. Un buen limo metálico. Pues también. Así estaría bueno. A ver. Nunca sabes cuando le va a tocar el amargo. Algodón esquiva. Pues no puedo esquivar. Yo doy por hecho que es por aquí. Y me aventuro. Vale. Dodo mortal. Anda, mira. Debilitación, sueño, engaño ilusorio. Mira, ataque ígneo. Guay. Ahora sé que le veo los hechizos. Por fin. Y ahora supongo que se quiera subiendo algún nivel. Ah, no. Sube Evanisto. Bueno. Doblar. Bien. Por aquí hay bastante camino, parece. Doblar. Abandona la defensa para incrementar de forma impresionante el ataque. Hostia, pero abandonar la defensa... Ojito. Ojito. Un esqueleto. Pues no hay nada. Más poliñas. Pues ha hecho daño ese golpe, eh. Venga. El que el vídeo de saltarse el eje... No da para carta. Pásalo por aquí y así lo ven. Los que estén por el chat, que es muy bueno. Si acaso. No sé si quieres. Por cierto. ¿Garu se ha ido y se ha olvidado de cortar el directo? ¿O qué ha pasado? Se ha olvidado. Entonces... Tiene puesto host. Es que a mí me sale como que sigue en directo. Por aquí hay un camino. Hostia, esto es árgola con tres R. Se lo ha dejado abierto, joder. Pues que alguien le avise, si no. Pobre. Hostia, que pega fuerte. Hostia, y tan fuerte. Hostia, y tan fuerte. Hostia, se lo haré, no me hagas. Hostia, queda fuerte. Hostia, ya me hagas. Vale Sí, debilitándolo Es más sencillo Y yo sin farmear ¡Qué capullo! Caballito del diablo Vale, no le afecta Eso sí El hielo no le afecta En serio, es lo único que yo echo de menos De los De los... En los Dragon Quest Que sean un poquito más como el Final Fantasy En el sentido de tener Un Libra Y cada Dragon Quest que juego, lo repito El poder ver Las debilidades del enemigo Es algo que he hecho mucho en falta Esto es muy grande Eso dijo ella Que aquí hay mucho camino, ¿eh? Cúrate Es un poquito de la mierda Le he avisado por... Es que... Sí, sí Y una vez también avisé a... A Ginox Que también se lo dejó Y también a Black Que tiene su WhatsApp Es verdad Por acá hay un cofre Toma, crítico Y toma subida de nivel Casco de hierro Casco de hierro A ver Objetos Equipar Y el tocado de madera No lo puede llevar nadie ¿Verdad? A la bolsa A la bolsa, Nebulilla Siempre hago el mismo chiste Vaya Pidiendo refuerzos No, es que majo Vale Mi tornado no me gusta Venga Por aquí hay una bajadita No creo que sea por aquí O sea Quiero decir Sí creo que sea por ahí Entonces quiero ir a explorar otras zonas Claro Como es tan amplio el puto sitio Vamos a ir por ahí Por la derecha Por aquí no hay nada Ya lo ha cerrado Menos mal Hombre, menos mal Por él Por el resto Pues bueno Podríamos farmear Es lo que has dicho tú Pero hombre Que es un descuido Que no es Depende de lo que fuera a hacer Sí Todavía estamos a tiempo De cotillear A ver si no lo ha borrado Por si se ha desnudado Ahí Que es su cama A lo mejor Ha hecho algo Mientras no estábamos mirando Y nadie se ha dado cuenta No creo Hombre Hombre Será consciente De lo que ha hecho Cuando ha cerrado el stream Hombre Nombre Ufff, otra vez la puta esta, debilitación, atacar, fortalecimiento, que tiene un multi fortalecimiento, me iría muy bien, debilitación, y a puta. Lo ha borrado, algo habrá hecho, debilitación, ataca, fortalecimiento, que tiene un gran fortalecimiento, debilitación. No, tu cura, es que esta puta árgola tiene bastante vida, y con tanta defensa es chunga. De la pestaña de la teira, a lo mejor es por aquí. No es por aquí porque no me deja salir por ningún lado. A ver... Cura a la chiquitina esta, si tu... Voy a intentar dormir. No les afecta. Había que intentarlo. No les afecta. Cura a la chiquitina. Un ataque igni. Hace poquísimo daño, claro. A nivel 5 ya me dirás. Si no me la podían haber dado un nivel un poquito más decente. Acá está, que hay un cofre. Con otro simiente. El día de aplicar efectos destados en el Dragon, pues sirve a parar con metródio un fote por un puente. Ya, bueno tengo bastante dinero, cuidado. Supongo que... Ah, infratorre, sí que me deja Pues vamos a ser listos Vamos a salir de aquí Vamos a irnos A la casa de la vieja Vamos a curar Tocamos un batería en el móvil Casa de Candelaria A mí es que, al menos en el 4, en el 5 ya fue un poquito más... ¿Eh? Pero en el 4 lo que mejor me iba era Multifortalecimiento a saco Y atacar, 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 atacar E ir curando también ¿Dónde? Ah, no, vale, estoy en el mismo sitio No recordaba yo este gato Por lo tanto, no voy a perder igual a la cámara No voy a darización... En todos los que juego yo, igual aplicar algo al enemigo es una pérdida de turnos, sí. La verdad que no. Cambiar de mundo. El problema es que tengo que gastar un par de magia en el teleregreso. No hay mal. Voy a Somnia. Para guardar, por si acaso. Para guardar el dinero, más que nada. Más que la partida es el dinero. Pero ya que estamos, pues hago las dos cosas. No vaya a ser. No, esto es para dormir. Van con la chica joven. Es el banco. Ingresar. Exacto, los ataques así que es un efecto secundario, eso sí que está bien. Lo que yo no acabo de entender muy bien es que si se supone que son los mismos, es el mismo mundo. Entre comillas, ¿no? Pero, versión sueños. ¿Por qué hay rutas que están cortadas? Y... O sea, que hay montañas que no deberían estar. ¿Quién ha soñado esas montañas? ¿Eh? ¿Por qué sueños hay montañas que no deberían estar ahí? ¿Qué me impiden el paso? No tiene sentido. A ver. Que es verdad, dices, a ver. ¿Por qué sueñas montañas? O sea, eh... Yo ahora me pongo a dormir y en vez de soñar con cualquier cosa, sueño que hay montañas en mitad del camino. ¿Por qué sí? Y ya está. Con el mapa doblado. Pues ni idea. A ver. Vamos a hacer el camino de nuevo. Ahora que ya sé más o menos el camino que hay que seguir. Es más fácil. Toma crítico. Toma crítico. Venga. Un doble crítico. Esto contra el jefe no lo repito, eh. Semicuración. Gracias, mencía. Te quiero. Y cuando aprendas... Si aprendes, eh... Resurrección, ya te cagas. Sí, sí. Es que han pegado dos críticos de golpe. Lo que no me hace tanta gracia de este juego, por cierto, es el tema de las vocaciones. Esto de tener que ir cambiando vocaciones. Que vayan aprendiendo hechizos nuevos según la vocación. Uf. Creo que al final tendría que hacerlo un poco por mi cuenta eso. De... Venga, pues... Acabo el directo y me paso tres horas matando mierdecilla para que suban de nivel de vocación. Es lo único que... Porque, claro, se supone que el nivel de vocación sube al matar X número de enemigos. Por lo que he leído. El problema es que... Pone... Eh... No sé cuánto... Eh... Matar no sé cuántos bichos. Y entre paréntesis pone... Otros tantos... Otros cuantos... Acumulados. No entiendo a qué se refiere con el acumulado. Si es como la lotería, ¿no? El acumulado. No tengo ni idea de cómo va. Claro, es que... Unos dicen... Treinta... Doscientos acumulados. Pues... No lo has tocado y no se has acomodado. Pues... Tendré que mirarlo bien. Miras, en mi curación que ya puedes curarte mejor. Venga. Y también se ve que hay recluta... Eh... Bichos reclutables. Pero son menos y mucho más sencillo. Entre comillas. Que en el anterior. Que no es cuestión de matarlos y que se te unan si quieren. Sino que tienes que buscarlos y decirles que quieres que se te unan. Entonces, bueno. Básicamente he visto que hay... Eh... Un limo rey. Y un limo metálico. Que dicen que son muy, muy buenos. Pero es bueno. Esos serían los dos que me interesaría reclutar. Sí. Sí, sí, exacto. Es como el Final 6. También. Que... Aprende habilidades. Suben de características. Depende de la profesión que lleven. Y además las magias. Las habilidades y magias que aprenden. Se les guardan. Aunque luego les cambies la... La... La profesión. La... La vocación. Es decir. Si aprende un hechizo... En la vocación de mago. Aunque luego lo pongas como guerrero. Sigue teniendo ese hechizo de mago. Porque no lo ha aprendido... La habilidad. Sino lo ha aprendido el personaje. Al desarrollar esa habilidad. Por lo tanto. Que tiene sentido. Que a lo mejor hace menos daño. Porque le bajan los puntos de magia. Sí, pero. Sí. Todos a curar y resucitar. Ya. Sería lo suyo. Igual que si todos pueden aprenderse... Un multifortalecimiento. Y un... Una multidebilitación o algo. También tampoco iría mal. Para empezar el combate... Chetándose ya. A ver. La minicoración. Tú estás en la mierda. ¿Por qué uso la minicoración con este? Pues tampoco lo sé muy bien. Pero... ¿Qué más? En el 8. La ventaja del 8. Entre comillas. Es que... Según el que jugaste. Claro. Si jugaste el de... El de 3DS. O si jugaste el original de Play. O el de la versión de Play. Sí, es el original. Se supone. Porque claro. En el de... El de Play. Claro. La ventaja. Entre comillas. Según como se mire. Es que... Hay cuatro personajes. Si te gustan. Bien. Y si no. Pues te jodes. Y solo os crees que aprender a llevar. En cambio. En el de 3DS. Hay dos personajes extra. Que... Pues... O los llevas o no. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Que hay dos. Hay dos. En el de. Hay dos. emulado y lo que tendré que hacer seguramente será borrarme el citra y mirar a ver devolverlo a descargar para porque me va muy 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 lagueado no me hace gracia que me vaya tan lento ataca el mario y luigi va pesadísimo si pero acuérdate el dragon quest también como iba por cierto redox ahora que has nombrado mario y luigi me acabo de acordar gracias la interfaz me echó para atrás o sea a mí no me gusta además que creo que en play los combates eran al azar como aquí pero que en 3ds los veías al ir por ahí desde lejos cosa que eso está bastante guay pues eso a ti redox los piper mario te gustaban mucho ahora que puedo capturar el paper mario de la wii querrás que lo juguemos juntos como el de 64 y el de gamecube o lo hago yo por mi cuenta como ya al final de mario y luigi no por mi cuenta porque hombre es más sencillo eso es verdad no te lo voy a negar que me resulta mucho más lo que no te gusta es grabar vale no 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 ni 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 Que cosa más rara la Menzi, ¿por? Ah, los lazos esos Son como los típicos lazos estos de ninfa japonesa, ¿sabes? No sé O sea, es a lo que me refiero, ¿no? Pues eso Ala, que me engaña a todos Venga A todos me ha engañado La cinta de la iluminación Joder, que me fallan todos A ver Putada el engaño, macho Ala, Evanisto libre Y Lucía libre El engaño La cinta de la cinta de la hija de la hermana del príncipe Sí, en efecto, eran todos los nombres incorrectos O sea, el más parecido Era Tatiana Porque la hermana del prota Al principio del juego se llamaba Tania Que cuando me he puesto a pegarle cuatro cortes al vídeo Lo he visto Tengo que acordarme Tengo que mirar cómo se llamaba Y era Tania Como venga aquí ahora un combate contra un jefe chungo Verás tú la gracia Verás tú ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, pues Se supone que va a tener que venir un combate contra Murdao o algo Está gracioso, el combate ya contra el jefe final Venga, se acabó el juego Me recuerdo que tengo que continuar el 11 Yo está gracioso porque ya te digo, estoy leveleando en el 11 en la demo Para luego transferir los datos Como en febrero, marzo, abril, yo que sé Cuando esté a punto de comprármelo ya para jugarlo para Switch Digan, y ahora en Steam sacamos el DLC Me muero Me muero Un momento Nuestro enemigo está aimado Aunque su voluntad fuera no presentarse en su verdadera forma Sigue siendo Murdao No os dejéis engañar por sus fullerías Me gustaría que en adelante Vos partierais en el espejo de Ra Tenerlo, portarais el espejo de Ra Tenerlo preparado Vale Yo me lo compré Tenerlo ya Que no saquen el DLC Ah, vale Vale, la puerta está cerrada Vamos a ver por aquí Yo es que Me estaba resistiendo A comprarme el El de Switch Justamente por eso Por la idea de Por eso Porque es exclusivo contenido de Switch Ya, pero es que claro Yo lo que digo es que Lo que tenía en mente Yo fui a comprarlo para Play 4 Y tres horas después Pum, DLC Vale, aquí me caigo Vale Pues... Ah, vale Para que entre luz ¿Verdad? Vale Para la luz Pillo, pillo Pues eso Que... Yo lo digo Por ejemplo Por el World of Final Fantasy Que yo me lo compré en Steam Y luego claro Anunciaron World of Final Fantasy Máxima Para Switch Claro, yo ya me lo había acabado Y entonces sacaron el DLC Entonces pues nada Me compré el DLC ¿Hace falta que semos 5 personas Sobre un mismo interruptor? Pregunto ¿Es necesario? Es que sois pequeños Vaya Un combate Pues sí que tiene Vida Lo bueno es que Mientras se defiende No ataca Así que Puedo ir atacándole Y ya se cansará Es mi combo de Z Combo de David Z Hostia ¿Ahora qué dices David? ¿Que nai? ¿Yo tengo que pedirte? Vestido de bailarina Mira el de El de El de Maya Tengo que pedirte Para cuando Cuando David venga A A Barcelona Que algunos de los diseños Esos que ya tienes de David De hecho es así De los de la tabernita Y tal Que me pases Que me pases En grande Para podérmelo imprimir Para ir a buscarle Al aeropuerto O a la estación de labio Lo que sea Como fuimos con Miaje Con los cartelitos Para hacerle ahí Con el cartelito De la cara de David Dibujado ahí La versión esta Con la sonrisa De loco A ver ¿Qué quería hacer yo? Curarme, ¿no? Bueno Ah, sí El vestido Quería mirar el vestido No curarme Quería mirar el vestido A ver Esto de momento A la bolsa Transferir el vestido Hombre A esta le sube un poquito más Pero es que esta Tiene más vida O sea Más nivel Sí Venga Mencía Que vas a estar muy hermosa Vestida de bailarina Bailarina Cecil Y esto Para acá Una capa de piel Hombre Mejor que el vestido De Ese De cuero Ah ya Hostia Dos limos metálicos его Una capa de piel Un 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 bien bien los dos muertos esto es experiencia bueno el problema es que Mencia a lo mejor muere no, no muere pero ahora solo tengo que sobrevivir ahora tengo que sobrevivir verás es que no creo que muera la otra espérate mini curación ataca equipar aunque tampoco lo vayas a usar ahora semi curación a ti misma y debilitación a este caputo bien bien evan uff bien aguanta 2.858 2.858 tenía que concentrarme uff te le regreso bueno vale 9 bien a ver espérate magia vale 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 ¡Suscríbete al canal! Ya nos vemos en otro momento Vale Bien, me voy a subir por aquí Ahora abro esto ¿No puedo? Ah, sí El pixel El pixel, ¿eh? Vale Hostias Vale Tengo que dar otra vez la vuelta Bueno A ver Dar otra vez la vuelta ¿Sabes, no? ¿Sabes a lo que me refiero? Dar otra vez la vuelta Que voy más rápido, ¿sí? Eh El pixel El pixel El pixel troll ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tampoco pegan muy fuerte. Bueno, a ese sí que ha pegado fuerte. Semicuración. Vale. Planta medicinal. Objetos. Usan. Con luz. Está ahí. Tengo casi dos mil de oro. Llevo dos horas. Y estoy con muy poca magia. Voy a salir. Voy a dejarlo. Y mañana me enfrento a él lo primero que haga. Porque es que... Sé que me puede reventar muy fácilmente. Ahora mismo. Así que los que quedéis por ahí podéis ir poniendo exclamación cofre. Y ahora hago dos sorteitos y ya está. Y creo que no hay nadie en directo ahora mismo para poder reidear. Así que... Miramos a ver si hay alguien o si hay alguien para hacer alguna recomendación. Y si no, pues... Ya se verá. Voy a ir quitando el crono este. Y ya está. Pues... A ver. Cambiar de mundo. Y ya está. Laición. Así.